El La 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muchas gracias y bienvenidos a todos los que quiero. ¡Adiós! ¡Adiós, vale! ¡Adiós, vale! ¡Adiós, vale! ¡Adiós, vale! ¡Ya no ya vida! ¡Tanés! El es lo que les da, para no animales. ¿Crees que me dices? ¡Hasta la más!! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamón, mamá! ¡Mamón, mamón! . . . . . ¡Libra! 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 ¡ dünyada! ¡ Crying in greatina! ¡Mercí mucho, Félix. ¿Qué significa el Tambúriano en Tambúriano? ¿Tambúriano? ¿Tambúriano? ¡Liado! ¿Cos que tienen de lato, ¿tamburos como yo? ¡Liado! ¡Fa tuoi! ¡Zoa! FATUNE TOI TOI BANBA! En pasado ya ninguno Antes yastairs us Asi que Kabila tiene que ir a la Nación con alguien. Y ayude tu la lucha y a ti. ¿Nos estamos venidos para jeudener? Solo iré a ti por la no. Oh, eres tu la lucha. Ayude tu la lucha. No hay un employed saber. No hay un Stop revolución con esta vida. Men de la sociedad, y los hermanos Verbrando explotaron que salgan del barrio no se equivate de eso y les visionnaires la Federación fue de la que hemos hecho GLP y son pobres quiero llamar a los amigos ha habido una forma de la Jección Mag Isaiah Nowhere's the prophet... Men, in the scriptures say... I am the prophet... Say, this is what I love... I don't give a name... I won't give the information... Here's the shout out... First, let's call... Let's call, let's call... Sit back, let's call... La verdad es que vos hermanos son damas y desvastos y desvastos con la mujer. También somos hermanos que sus hermanos están creciendo. Te lo damos con esta guerra. Que vayas a énorme la guerra. Que vayas a la guerra. Que vayas a eso. Que vayas a la guerra. Que vayas a la guerra. Que nos 아주 nlloviendo, nos quedan con nosotros. ¡Si! ¡Si! ¿O la finishamos? Grito! Que el problema tire first? Ponemos los enemigos de los enemigos. ¿Va a y ¡Nos vemos! ¡Trumpirte! ¡Trumpirte! ¡LOS VEGOS! ¡ El Fardecé es determinado. El Fardecé va a ser determinado. Nos, el pueblo, el Fardecé, nos somos determinados. El Fadjipa tiene una cuenta de la vida. Me y mi pueblo, nos somos determinados. ¡Déterminados! La revolución popular. Jesús va a le voir. Me y mi pueblo, nos somos interés. Y el Fardecé, me y mi pueblo, nos somos determinados. Y meыпont la violencia, pero . Tenemos la leyenda deunierей, Kelvin Solis, ¡Gracias, y nosoturas! Voy a repetir içinde. Quantoя en wattada, tenemos 1800 de medios de comunicación, por ejemplo, y en Centráfico. ¡Gracias! Es la leyenda que traje en la presa. Mi propósito es que "... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Esta es la Baja en donde Mamakashi! ¡Nunca, nuna! ¡Nunca, nuna! ¡Oeco, yoh! Ya, ya, ya... ¡Nos voy a ir en Kenya para la una vez que le digan... ¡Makashi! ¡Naaaah! Zimbabpo. ¡Zimbabpo! Zimbabpo, en Angrabo, para la una vez que le digan... ¡Makashi! ¡Mesherzame! ¡Tú le traje seraná! ¡Frape! Como es que yo estaba en un lugar grande. Porque yo lo soñado esa creación de los cristianos. ¡Has estado! Las cosas tienen una misa muy buena sucesivamente. ¿Nos hacen un lugar más general? ¡Papá más! ¡Has estado en un lugar más grande de las tus pingas! ¡Tiene que llegar! ¡Hala! ¡Hala acción! ¡Hala acción, le desgaste ivela! ¿Qué es tu? ¿Qué es tu porque es tu? Yo, ¿o qué es tu que llamo? Yo, yo soy tu que luz de tu. Yo, yo soy tu que la luz de tu. Yo soy tu que la luz de tu. Yo soy tu. Yo soy tu. Si tu es tu. Yo soy tu. Le presten. Le presten. Voy a te ayudar a te ayudar a todos. ¡Alelu�! Fátuí tú Fátuí tú ¡Truigos! ¡Truigos! ¡Samaní, te dudo anuncios... ¡Bá, pápa, 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 pápa Pápa, 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 pápa... ¡A Southam-Ester, el 50,000, y a un bote de hás. Si como mon la man humana es viva en Coro, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con la gente ha hecho un poco de camiseta en Julu, yo estoy aquí. ¿Papa? Yo estoy aquí. ¿Papa? No, yo estoy aquí en Caraca de Petrocongo. ¿Cómo que yo soy Marcos? ¿Elecciones? ¿Tú sabes qué es una elección? ¿Elecciones de la elección? Esali. ¿Yaka? ¿Elecciones de la elección? Esali. ¿Meh? ¿Tú bandidos de Pilovi, tú bandidos de San Suma? ¿E bandidos de la Congo? ¿Eh? He estado en la ciudad con seis meses. Todos los hombres que en Tchango llevan un año por seis meses. Todos los hombres que en Tchango llevan 19 meses. Todos los hombres que en Tchango llevan a un año por milan, ¿verdad? No, en este mes comienzo. En 50 meses. Los hombres que en Tchango llevan a nadie. Los hombres que en Tchango llevan a un minero vacío. Han a un minero vacío y le voy a un minero vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 En inglés, por ejemplo, los noirs los americanos están dando atención a Google, el IDFAC Don Puerto Garcayas Las fotos están en un momento y sehuAN que los estudianos son son los que se hanraft60 son ellos tienen un gato los que no se han compartido tu lo no es que llegaría ter el final toda la cantidad de ganes tu vas a preguntar, tu vas a la frontera tu vas a traer la defensa pero como esto te diga tu vas a tener cuenta con ese tu vas a tener una formación no tienes tuve mucha gente entonces eso te juro que te vas a tener un embargo Se dice que un hombre de con chambio apareció en el que hay una búsqueda de 817. En los medios de con chambio, se dice que el hombre de carrigo está en mente. Y si esa persona comprende bien a su casa, no se lo dice. La iglesia... El hombre de con chambio apareció en el que la gente piensa de esos son los que hay un país. En este momento, en mi país, en Kenia, hay unidad especial y solo. No hay gente presa en Kenia. Antes de tener una persona que se ressemblaó en Kenia, la gente que tenía contagiada, se presionó en Polón, la gente que tenía aquí. Así que la gente que tenía que liberar la Afrique, que era el país donde vivía, era el país donde vivía, era el país donde vivía, era el país donde vivía. ¿Qué es eso? No, 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 no. Y el director de la campaña en 20 años, presenta un árbol sin 0,7%. Si quiere decir que como vio, el proyecto se termina en cuenta de que el proyecto se termina en corazon. Yo creo que es en el Ministerio de Libros de la Universidad de Brasile. Cuando nos ditados, se acercó a la incidencia en construcción del Constitucional de Uruguay... ...pues de poder. Que nos enseñan a en cuento, que nuestras cifras vivas. Vamos a llenar el proyecto a un millenio diferente. ¡Gracias! 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 Si... ¿Por qué haces todo de la vida? Cuando la hablamos, por qué no Hafen dishole que mojón ustedes arg gather dicen ¡Vamos! 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 Dios los bent Oposo estaba hablando abiertamente Donde nos sentimos ¡Luque, ti minute the watch! Es increíblemente el poder Fue la Virgen de Z탄 ¡Gracias! El hombre es que no haysystem Ellos son la verdadiction de los hombres que tienen que ser un del presidente. El presidente Félix de la época era el secretario en el Partido. En la declaración de la palabra, que se le corresponde a las comunidades y a los que se llaman a las comunidades en que se llaman. No, 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 no. Nos posibles. Si se llevaran a la causa, les nos pasores hanamína en el fiscal de la Universidad. Los hombres hanambrados a considerar que se visiten las tribunales. No hay gente, no hay gente, no hay gente. No hay gente, no hay gente. No hay gente, no hay gente. ¡Viva! Los combatantes no necesitan totalidad y la realidad. No necesitan vivir en la política. No hay gente ni en la política. Los enemigos a los amigos. Si tienes tu enemigos, yo tengo un gran problema. Yo soy un antiguo y yo, no hay gente. ¡Viva! Pero la realidad es que la gente es que el gobierno, hay un grupo de las que se convierte en la gente en la calle. Todo el mundo en la calle es perdido. Todo el mundo que está en la calle es perdido. El ministro de la Bamboua y la Justicia se convierte en la injection. La gente se hacía de la policía que tenía un hombre de las autoridades. Y la gente se hacía de la policía, y la gente se hacía de la policía. ¡Vale, a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Vamos! 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 Cuando en la República ve bien la gratuidad en el cinema. Porque esta es la que nos demandan que hay una hostilidad y es Kabila. Cada día, a usted que le acaso reconoce la invitación en Canadá. Que nos demandan de la explicación y eso es por una vez que nos mandes está el Simba. Cada día, a su ciudad y la acaso y la gente tiene tres gobiernos que se регuiven en la barra. pero que no tener confianza en mi compañero en mi compañero y eso que la gente dice, mi compañero, ya gente y en mi compañero, si te hablo de la gouvernera, en mi compañero estaba trabajando la gente y yo votar, y yo tu sabio que mi compañero y yo a mi compañero de mi compañero, mi compañero y en mi compañero, no hay que decirle si te lo comprendes, no sé si te lo compres Ano cuando ya lo viven en el bolero y el albanyol, le dijo ¡Muy bien! Ya tu le dura la verdad Los alumnos, los huiles, los huesos se perdonan El objetivo, se traje sobre la cabina La cabina es el que se abraza El que hace la cabina Para que te lo dejas Redes con el albanyol Casi que no, vos jugadores Carees en verifique Que no sólo la cabina Como no se le dira En el túnero Que no se le dira Que no se le dira No se le dira La cabina No se le dira Para que no lo dejas Que no se le dira En la cabina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que ahora? ¿No hay parte extraña sobre misión? Si hay un proyecto con la palabra del Valle del Valle del Valle del Valle de Córdoba, en donde se va a Cotla para la Faña? ¡Entraña, que hay parte del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle! Si hay una pasión, pues los problemas de mantenimiento se contan con la posición de la Cotlaña y ril hole hasta la silencio. En cuanto a la presión de la UNESCO, la presión de la UNESCO, la presión de la UNESCO encercló la UNESCO. ¡Viva! ¡Présidente! ¡Viva! 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 ¡Wiva! ¡Viva! adjusting de formación!!! ¡Viva! Si usted es el presidente de hoy, ¿qué diré a usted de su homologo Rwandais? A la vez, yo le diré que cada uno guarda de sus niños. ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!